Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estén escuchando y recertando en esta pequeña grabación. Bueno, como verán estoy en mi casa, en Córdoba, Argentina. Mi nombre es Miguel Alberto Coalef, para los que no me conocen. Soy el responsable de la cátedra José Saramago. Y ahí estoy viendo con la cámara, estoy contactando algunas imágenes muy saramaguanas de las que me rodean habitualmente. Ahí se puede ver que está la tapa, la primera edición de las intermitencias de la muerte, que está dedicada por José. Y debajo está el diploma del otorgamiento del premio Nobel. Bueno, tengo muchos objetos saramaguanos rodeándome. Tengo, a ver si se pueden ver, las tapas de los libros, de algunos de los libros. Y bueno, tengo también sobre el escritorio la imagen del propio José. Voy a hacer una fotografía que me acompaña desde siempre. En esta oportunidad, yo quiero hablar de... Voy a hacer una lectura. La lectura del último capítulo del libro... El viaje del elefante. Y lo voy a hacer como un homenaje... Para desearle un feliz cumpleaños... A nuestro querido escritor, el día 16 de noviembre. Y no solo desearle un feliz cumpleaños, sino también tener la clara conciencia de que ese día se inician los llamados días del desasosiego. Que se van a extender hasta el día 30 de noviembre. ¿Por qué he elegido el viaje del elefante? He elegido el viaje del elefante porque ha sido uno de los libros que más me ha acompañado en este último tiempo. Y porque además lo considero un texto testamentario. Me parece que en ese libro, José Saramago se despide de sus autores, de sus lectores, de toda la vida. Y nos da algunas pistas de cómo continuar la existencia. Sabiendo que va a ser un derrotero escarpado, difícil. Pero en el que debemos intentar apostar a algunas cuestiones vitales. Que nos comprometan más con la vida que nos toca. Y no solo la vida individual, sino también esa vida colectiva que creamos y constituimos en sociedad. Bueno, tengo acá la imagen del elefante que me acompaña, el elefante indiano. Y voy a proceder entonces a la lectura de este último capítulo. Y que sirva como una salutación de feliz cumpleaños. Bueno, el elefante murió casi dos años después. Otra vez en invierno. En el último mes de 1553. La causa de la muerte no llegó a ser conocida. Todavía no eran tiempos de análisis de sangre, radiografías de tórax, endoscopías, resonancias magnéticas. Y otras observaciones que hoy son el pan de cada día para los humanos. No tanto para los animales que simplemente mueren, sino una enfermera que les ponga la mano en la frente. Aparte de haberlo desollado, a Salomón le cortaron las patas delanteras. Para que tras las necesarias operaciones de limpieza y curtido, sirvieran de recipientes a la entrada del palacio. Para depositar las varas, los bastones, los paraguas y las sombrillas de verano. Como se ve, a Salomón no le valió de nada haberse arrodillado. El cornacazubro recibió de las manos del intendente la parte de soldada que se le debía, a la que se le añadió, por orden del archiduque, una propina bastante generosa. Y con ese dinero compró una mula que le sirviera de montura y un burro para llevarle la caja con sus pocos saberes. Anunció que volvería a Lisboa. Pero no existen noticias de que entrara en el país. O cambió de idea o murió en el plato. Semanas después, llegó a la corte portuguesa una carta del archiduque. En ella se informaba de que el elefante Solimán había muerto, pero que los habitantes de Viena nunca lo olvidarían, pues había salvado la vida de una niña en el mismo día en que llegó a la ciudad. El primer lector de la carta fue el secretario de Estado, Pedro de Alcazo Bacarnero, que se le entregó al rey, al mismo tiempo que decía, Don Juan III hizo un gesto de sorpresa y una sombra de dolor le cubrió el rostro. —¡Mande llamar a la reina! —dijo. Doña Catalina no tardó, como si adivinase que la carta traía noticias que le interesaban, tal vez un nacimiento, tal vez una boda. Nacimiento y boda no parecían ser. La cara del marido contaba otra historia. Don Juan III murmuró, —Dice aquí el primo Maximiliano que Salomón la reina no lo dejó acabar. —No quiero saberlo —gritó, no quiero saberlo— y corrió a encerrarse en su cámara, donde lloró el resto del día. Lanzarote, agosto de 2008. Querido José, un feliz cumpleaños, donde estés. Y gracias a todos los que me han podido acompañar en esta subcinta grabación.